Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexander Calegari, gerente general de Masters of Air. Estaré contigo en el Beauty Business Night. Y esta noche de networking compartiremos un poco acerca del desarrollo y el crecimiento en la industria de la peluquería en el Perú. Los espero esta noche para hacer networking entre emprendedores y empresarios. ¡Nos vemos!